1 es que está hablando de 15 dólares. Óyelo ahí. Es que está hablando de 15. Uno contra uno, ven. Venga, Domenicangreo que está hablando. De Adordas. De Adordas, Domenicangreo que está hablando. Dorda el Chito, ven. Es buen visto ahora a Mimito, ven. Que voy a mandar mi cena contigo. Ay, mándala, mándala. Ay, sí. Vale esa pantalla. Y yo con 15 pesos ahí que no tengo nada que hacer. Ay, ay, ay.